Bueno chavales, soy Trevor y ayer volví al competitivo Ayer volví a coger mi iPad y volví a subirme a un escenario para jugar un partido competitivo, ¿vale? Y en el vídeo de hoy, gente, vamos a estar viendo algunas de las partidas Y algunas de las cosas que pasaron en el evento de ayer, gente, que me lo pasé muy pero que muy bien, ¿vale? Antes de empezar el vídeo, una mala noticia o algo que tengo que decir obligatoriamente Es que yo no voy a volver al competitivo, nunca jamás voy a volver Estoy muy bien como creador de contenido, con la pedazo de comunidad que tengo y con lo que me apoyáis Y me encanta mi trabajo, bueno, obviamente es un trabajo, ¿no? Pero es un trabajo muy afortunado el que tengo, así que estoy muy contento Y no voy a volver al competitivo, ¿vale? Simplemente en este evento se organizaba en Madrid y solo podía participar gente de España Entonces íbamos a participar Kaos y Guille, que son los titulares de SK Y claro, Simantec, que es alemán, no voy a participar Entonces iba a jugar yo para ser los tres españoles Pero Guille se puso enfermo y no quiso o no pudo venir Y entonces jugó Pedro Guijarro, que también es español Y es el entrenador, es el míster, ¿no? del conjunto de SK Así que nada más, no me enrollo más Vamos a ver esto que fue gracioso Porque el primer partido enfrentaba a Team Queso contra Para Fresh Y luego jugábamos nosotros Entonces estuvo bastante divertido porque, a ver que lo veamos Aquí yo no estaba, como veis, yo aún no estoy por ahí Porque, no sé, estaba en el backstage haciendo tonterías Y no sabía que estaban ya en el escenario Y a ver, a ver, a ver, ahora Mira, mira, mira Ahora voy a llegar, ahora voy a llegar Mira, mira, ahí estoy Mira, mira, eh Está todo el mundo esperándome, pero yo no lo sabía Nadie me avisaba O sea, yo gastar 5 minutos Mira, mira, ahí Digo, hostia, que todo el mundo está jugando Que si que hago tarde Y yo, eh, eh Y el caos, no sé si lo vi por ahí detrás Que quería tirar el cojín de la silla al público Y ahora cuando me siento me dice Trevor, Trevor, tíralo El caos a veces parece que tenga 3 años el cabrón Mira, 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 me dice Trevor, Trevor, tíralo Y luego al público que estaban los de Team Queso y también dijeron Pada, no sé qué Y ahora ya empezamos con las partidas, eh Mira, mira Y nada, gente, muy guay, muy guapo Así que nada, gente El primer partido fue bastante fácil Pero lo que vamos a ver a fondo es la final Contra Team Queso, ¿vale? Así que si ganamos esta partida Ya ganábamos, a ver No fue tan fácil porque sí que metimos 3-0 Pero creo que en todas las partidas Perdimos una En plan que si nos llegan a ganar una Pues los sets hubieran cambiado bastante, ¿no? Pero eso sí que es la última partida Yo estuve jugando con Mejen a Traco Ahí baiteo el salto de I para seguir metiéndola en la caja Perfecto Y ya está Y esta partida fue muy divertida jugar con Mejen, tío Voy a bajar un poco el volumen Porque realmente solo son los casters Y lo malo es que se escuchaba un poco desfasado el audio En plan, se escuchaba retrasado el audio Pero bueno, ya está Aquí voy a intentar hacer un push final Pin de SK que tira por ahí Y me gustó mucho volver a los escenarios La verdad, estuvo muy, pero que muy guapo Caos con Nani Pedro Guijarro Que para ser entrenador Sí, creo que tiene unas 20 y pico mil victorias Y creo que tiene mítico 2 de récord Pero para eso y para ser entrenador Jugó, pero súper mega bien, ¿eh? Súper mega bien Así que ya está Con esta partida ganamos Tienen que hacer muchísimo porcentaje Es totalmente imposible Voy a intentar llevarme una kill por aquí Me llevo la kill de Lotis Mato los huevos Y aquí que ganamos el primer partido Y ahora que vamos a ir con la final Que estuvo muy, pero que muy guapo Así que a la izquierda Pedro Guijarro, el entrenador Al medio y Caos Ya le conocéis Y ahí estaba el equipo rival A los cuales les damos el puñito Les decimos que GG's Buenas partidas Ahora me hacen una entrevista Que vamos a ver Hice el tonto Hice el tonto en la entrevista Lo vais a ver ahora Y ahora pasamos con la final Ahí, ahí empieza Adelante Cristian Hola chicos Estoy aquí con Trevor Que acaba de volver al competitivo ¿Cómo te sientes Trevor? Mucha presión Ha sido un partido muy difícil Muy agradecido con el míster Que ha confiado en mí Y nos hemos subido al escenario Hemos dado lo mejor de nosotros Y las horas de entrenamiento Han valido la pena Cero horas de entrenamiento Además creo que Roll Que no se imaginaba No se esperaba Ver un pase de Pedro Guijarro A Trevor Que la metieses así Que volvieses a competir juntos Bueno al fin y al cabo Era la estrategia Que traíamos preparado Preparado de casa Y ha funcionado a la perfección Así que muy contento Con el míster ¿Cómo os veis de cara Enfrentaros ahora A Team Queso? Lo tenemos todo estudiado Analizado Y yo creo que Podemos llevarnos la victoria Al cien por cien Empieza la gran final Vuelve a estar todo el mundo Menos yo Estaba en el baño Tío Estaba en el baño Tío Yo aparezco por ahí Tarde otra vez Final SK contra Team Queso Pero nosotros obviamente En SK Estábamos jugando Con el entrenador Pedro Guijarro Y Team Queso Estaban todos los jugadores Y todo bien Pero nos hicieron el favor Que para que estuviera compensado También jugó el entrenador De Team Queso ¿Vale? Esto empieza mi gente Primer set Primera partida Jugué de locos este Jugué de locos También Mi equipo drafteó muy bien En plan Hizo muy bien La fase de Pixivans Porque como veis Tenemos Booster El mejor jugador del juego Otis Un Hard Counter De Mira, mira, mira Mira, mira Y boom, 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 boom Muy buena Yo aquí me infiltro Mira, mira, mira Me infiltro Llevo refuerzo de salud En vez de daño Creo que fue muy inteligente Y me parta el genio Pues eso Llevamos un combo muy bueno Tío Porque tenemos Booster Y después piqueamos a Otis Y a Surge Los dos mayores counters Espérate Los dos mayores counters Del Del bicho este Tío Del Booster Entonces yo me paseaba Que flipas por el mapa Incluso aquí Que estaba a punto de morir Le consigo meter Tres tiracos a Lash Caos Que jugó perfecto Con ese Surge Y estuvo muy bien Tío Estuvo muy bien Esta partida Pero vais a ver Porque ahora pasa algo épico Ahora pasa algo épico Yo no quiero hacer spoiler Así que lo vais a ver Me tiro escudo Como veis Dance Que es el Contra el que estoy jugando A la niña Es el entrenador Aquí engancho Un doble gadget Para Para matar a Lash Y reventar al genio Que flipas Y esa mano Esa mano Fue el problema Pedazo de mano Se tira a vos Increíble Y brutal Para robarnos Todas las gemas Y ya perder la partida Porque roban esas gemas Diez gemas Que tiene el equipo rival Es prácticamente imposible Darle la vuelta En este En este mapa A menos que no Que broma Es imposible remontar esto O sea mira Aquí ya me tiro un escudo A la desesperada O sea no podemos hacer Absolutamente nada Y mira que le he jugado bien Perdemos la partida Que broma Que broma Que broma Mira lo que hago Básico Justo cargo el escudo Para que no puedan hacer Absolutamente nada Se nos tira la janet Full desesperada Pedro Guijarro Que lo hace perfecto Para ser un entrenador Es buenísimo Pedro Guijarro Es buenísimo Como lo caliza ahí De presionar Para matar al genio Aquí pillamos Todas las gemas Y mirad eh Tiene Aquí saco la ulti Y Bloqueo la mano Y Espérate eh Es imposible Que nos remonten Es imposible Yo creo que si O no O no Claro que es imposible Nos llevamos la primera partida Let's go Muy buena eh Muy buena Tío Yo la veía full perdida eh A ver si nos enfocan Ahí estamos Ahí estamos Que guay tío Me lo pasé muy bien tío Me lo pasé muy bien tío Y aquí pues ya cojo el ipad Porque esto Ahí está el volumen Esto aquí pillado Lo siento que no tengo La mejor reproducción del mundo Pero bueno Vamos a ver Segunda partida Yo aquí jugué muy safe Y tiré un gadget de predict Porque suponía que estaría Por ahí esperándome Pero no Lo hizo muy bien Y aquí me como chiquito Dos para uno eh Porque consigo matar a las Pero mirad quien me viene Eugenio que sabía que me iba a venir por ahí Lo asomo por el otro lado Pero me viene también Por el lado por el cual Quería esquivar yo Pero es que miren a Kaos Miren a Kaos Como se pasea O sea Miren a Kaos Con el surge El no para tío Se consigue matar a las Está aquí colado Con Aquí está colado Se mata a la janet también Aquí me cuelo yo Es que no sé por qué Nos dejaron booster eh No entiendo por qué Nos dejaron booster Porque le saqué un partido increíble Mirad aquí como esquivo Tiro un escudo Que no es el mejor Pero me lo quito por aquí Ciclo otro Dios Dios Es que era Era Es que fue un canteo Este primer set eh La verdad Aquí 7 gemas que tenemos En nuestro poder Que bien lo hace Kaos Se mata al genio Esquiva Presiona con gadget a las Porque sabe que se lo puede permitir Que pedazo de cabrón El Kaos Que bien juega tío Aquí me colo yo Me alineo Para dar el mismo básico Tanto al genio como al as Consigo hacerme una doble kill Y aquí Pedro Guijarro Ya tiene 10 gemas Entonces Esta partida está muy Pero que muy ganada ¿No chavales? Está muy bien esta partida Aquí yo estoy comprando tiempo Me pongo delante del genio Para que no pueda pillar No pueda usar la mano Para darle a Pedro Guijarro Y esto a menos de que pase Una auténtica desgracia Es partida Es partida Y primer set Para el conjunto Para el conjunto de Skk De partida Yo que aquí me puse Refuerzo de daño Y refuerzo de cura Con la M Fue bastante Fue buena idea Porque velocidad Velocidad no te la vas a poner Porque no hay que asear bustos Y escudo tampoco Así que Pedro Guijarro Aquí lo hace perfecto No me da tiempo A hacer el pase Que nos hubiera garantizado El gol La verdad Una pena Porque no tenía básicos No me quedaban básicos Para hacer el pase Que hubiera sido muy bueno Pero bueno De momento tenemos la presión Tenemos el control de mapa Que es verdaderamente Es lo más importante De todo Brawl Stars Da igual el modo Lo que importa es la presión Aquí consigo infiltrarme Consigo colarme Con esa ulti de Ems Que les hace bastante counter Me puse Creo que estelar de curación Para intentar colarme Y sacarle el máximo partido posible Y aquí Que conseguimos Empatar el partido Y ponerlo uno a uno ¿Vale? Perfecto Uno a uno en el marcador En este En este segundo set Y veremos que pasa ¿Vale? Javi Que tira un gadget muy bueno Tira una marca muy buena Que conecta en Kaos La verdad Y aquí dices Buah hemos perdido ¿No? Marca de Otis No sé qué Pero mirad Que bien lo hace Pedro Guijarro Con el Karlo Un Brawler Que no es nada fácil de jugar Y nos carrea El padre De Pedro Cigarro Que le llamamos nosotros Siempre de Pedro Guijarro Pedro Cigarro Que jugó de locos Tío O sea para tener Veintipico mil copas O treinta mil Y tal Jugó Que bien Tío Que bien jugó Bro Increíble No quiero que me quede Un vídeo muy pero que muy largo Si queréis ver estas partidas Las podéis ir a ver Al canal de Spuke Al canal de Spuke En Twitch Yo también aprovecho Ganamos esa partida ¿Vale? Pedro Guijarro Mirad que bien se tira Que bien lo hace Javi Que consigue meterle Un rafagón Increíble y brutal Pero Cash Black Cash Black Y Voy a adelantar un poquito Pedro Guijarro Que se tira súper bien Reviéntalas Que flipas Y mira que las Se ha tirado Se ha tirado la cura Pedro Guijarro Que huye con ese gadget Aquí Que yo estoy aquí Fuah Contra todos Pero es que mira de esa marca Mira de esa marca Y mira de Lotis Que aunque lo haya nerfeado Sigue siendo una brutalidad Danz Que no consigue meterla Y Es que lo que os quiero enseñar Es bien es el tercer set El tercer set Si que os lo quiero enseñar 100% entero Y este set no Aquí mirad Me queda nada de ulti Defendía yo creo Con las telas de curación Me ponía a curarme Ahí delante de todos Y ya está Y a ver A ver A ver Que pasó aquí Es que el tercer set Es lo que mola Que bien Pedro Guijarro Se tira Hace una presión brutal Y aquí Es cuando marcamos Porque aquí hicimos Un push buenísimo Caos que lo hizo de locos Pedro Guijarro Que sube el balón Yo tengo ulti Para humillarles Que flipas Hago el combo de básico Y después gadget Para sacar el partido máximo A los básicos Ya sabéis que si Si hacéis primero básico Y luego gadget Sacáis daño extra Que no sacaríais Si primero tiráis gadget Y nos llevamos el segundo Set del partido Gente 2 a 0 Empezamos ganando Pedro Guijarro Que tenía en el móvil Apuntados picks Y vans De cuando ellos competían Obviamente no nos preparamos Para esta competición Pero Pedro ya en el móvil Tiene un documento Con los mejores picks De un mapa Los mejores vans Y todo O sea La verdad que iban muy estudiados Y vamos a empezar Con el tercer set Que estuvo super mega épico Que es de cañón explosivo Cabum cañón Me veis ahí en la colet Caos con poco Pedro Guijarro Con el grif Y vamos a ver Este tercer set entero Vamos a disfrutarlo ¿Vale? Así que aquí yo estoy Contra una lola Y no me gusta nada Ir contra una lola Aquí mira que lo consigo esquivar bien Pero claro Es que con que me conecte Una ráfaga Ahora aquí ya tiene la sombra Y me matan Me destrozan Pero bueno También matan al cal rival Caos que consigue matar al max Pero es que esa lola tío Dios Javi Javi es muy bueno Javi en mi opinión Es el mejor jugador de team Que eso actualmente Es muy bueno Javi Y mirad como nos está padreando Con esa lola Yo no tengo nada que hacer Porque tiene más rango Tiene más todo Así que ahora no miréis mi ulti Por favor Estaba nervioso Por favor que nadie mire mi ulti Pero Os voy a hacer un pequeño spoiler Esta es mi peor jugada De todo lo que vais a ver ahora Ahora vais a ver un Trevor Modo diablo Que os vais a cagar encima ¿Vale? Así que push brutal Por parte de Team Queso Nos están petando la caja De todas las formas posibles 50% que ya está Sakura de Kaos Que es muy buena Se quedan todos Super mega tocados Y aquí vamos a intentar A empezar La remontada Pero ya os digo yo Que va a ser difícil ¿No? 90% a 40% Pues un poquito complicado Y un poquito difícil ¿Vale? Y yo Que escuché lo que dijo Team Queso Porque escuchabas al equipo rival Lo que decían Los muy ratas Pero los muy inteligentes Sabéis que dijeron ¿No? Bueno aquí ciclo otra ulti Me vuelvo a tirar Me vuelvo a dar básicos Sabéis que dijeron las ratas ¿No? Dijeron Nos quedamos atrás No tienen rango Y como veis Se quedan full campeando atrás Solo defendiendo Porque saben que tienen Ventaja de daño Y nosotros tenemos que Desde el medio No le podemos dar Si tuviéramos Piper, 8bit, Brock Pues si que tendrían que salir ¿No? Porque del medio Llegamos a la caja Pero como no llegamos A la caja del medio Los muy ratas Lo hicieron super bien Se quedan atrás Para que tengamos Que presionar Y que ellos luego Nos revienten ¿No? Así que Pedro y Jaro Aquí quizás se pasa de lanza Se pasa de agresivo Aún así Caos y yo estamos en la caja Pero se han colado en caja La Max se ha colado en caja Nos está petando Que flipas Va a ser difícil de defender Aunque Pedro y Jaro Lo consigue 54% a 30% Aquí voy a intentar Buscar otra ulti Para rascar ese 10% Que quita la Colette Pero se cuela el Kahn Se cuela la Lola Yo aquí intento también Sacar otra ulti Pero imposible Nos ganan la primera partida Team Queso Y lo juegan muy bien Lo juegan muy Pero que muy bien Team Queso Analizando eso De que no tenemos rango Desde el medio Ahí les veis A la izquierda boss En el medio Javi A la derecha Danza El entrenador Y 1-0 Nos empiezan ganando Nos empiezan partiendo En esta primera partida Y veremos Como prosigue Ahí veis De foto en espectador Dándole ahí a visionar Que está ahí En un emulador de PC Ahí Increíble Y empieza la segunda partida Un poquito tarde Pero bueno Solo nos hemos perdido 5 segundos Y vamos a ver que tal ¿Vale? Aquí Voy a tirarme un galle Para curarme Para intentar sacarle El máximo valor posible Consigo darle un tiro A Javi Cargar la ulti Y ya empezamos A hacer daño ¿Vale? Caos ahí con el poco Que está muy fuerte De medio en este mapa Porque es que si te cuelas No te sacan Pedro que lo hace Súper bien abriendo Ah mira No ha abierto todo Pero es que creo Que no se puede Aquí otra ulti Que me saco Y aquí cuidado Con esta partida Mato también a Javi Perfecto Los lagazos Son culpa del directo No es vuestro móvil Ni vuestro internet Ni nada Y aquí va a estar Muy bien Porque una vez tenemos Esto es el lagazo No es mío Ostias Ah es que ahí gente Se fue el wifi Como del evento Tío Mira es que Se nos escucha de fondo Porque a nosotros También se nos lagueó Mira eh Mira eh SK está perdiendo Por 1% Pero tienes un control Increíble Del mid Bueno pues Escucha Eee Porque se nos lagueó A nosotros también Tío A nosotros también Pero bueno Fallos del evento Tampoco pasa nada Y Pero mirad la presión Que tenemos Entonces ahora que vamos ganando El equipo rival Si que está un poquito Más en la ruina Eh que bien lo hace dance Que bien lo hace el entrenador Que bien lo hace aquí bro Eh Se cuela el card Gastando tanto gadget Como ulti Para colarse por ahí Para meter un daño Que flipas con refuerzo de daño Y yo me he tirado a la caja Me tiro a la caja Pero claro Luego yo ya no tengo casi daño Entonces Me tiro a la caja Para hacer ese 10% regalado Pero luego ayuda a defender Aquí me quedo Saco otra ulti No paro de ciclar ultis En caja la verdad Creo que el 50% de daño Que le falta a la caja Son 5 ultis mías Creo Porque cada ulti Quita un 10% Pero seguimos Perdiéndose Seguimos perdiendo 50-40 Pero realmente Solo una ulti mía Para ganar Eh bueno Para empatar Y ya tener el control De la partida Entonces aquí Quizá juego un poquito No pero lo hago bien Aquí quizá me paso Un poco de agresivo Pero saco un tiro a caja Y dos tiros al card Saco otra ulti Que conecto por ahí Brutal Luego otro básico Que creo que estoy A un básico o a dos De otra ulti Así que brutal Todo el daño Lo he hecho yo de momento Que es obviamente Lo que hay que hacer con Colette Colette es el braver Que hace daño Y luego ya Poco y Griff Son los que defienden Y mantienen el control De la partida Aquí me cuelo Me tiro por aquí Engancho al max Y muy buena partida Estaba muy contento La disfrute mucho esta partida Y aquí Cuidado con Kaos Miren a Kaos Miren a Kaos Que consigue tirar la caja ¿Vale? Así que 1-1 En este tercer set de atraco Es que muy guay Tío Volver a competir Y eso eh Pero ya os digo yo Que nunca voy a volver Una No tengo el nivel Dos Tampoco es algo que quiera ¿Vale? Así que empieza ya La última partida Nos la ponen los de Madrid In game Y veremos 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 Daz que se cuela con el card Que es la gracia del Del brawler en este mapa Kaos que va solo por el lado Con arbustos conectados Para que se cuele más fácil Y veremos Como prosigue esta partida Daz que se intenta colar Quizás se pasa Eh Se cuela Se coló Yo metí una ulti a caja Carl metiendo daño Cuidado con ese brawler Cuidado con el bicho Un boss que quizás no lo hace muy bien Tirando un gadget Antes de ver Donde está el enemigo Porque simplemente me esperé Y le reventé Y aquí mirad que bien Lo hace caos Porque me ayuda Con esa cura Porque no tenía básicos Me cura Mata a la lola Quita la sombra Perfecto Y ahora aquí Estamos bastante bien Aunque mirad Mirad las cajas Mirad el daño Que nos han pegado Tenemos control Que es lo que importa Pero claro Hay que acordarse De la primera partida Donde pasó lo mismo De que nos iban ganando En daño Y ratearon Que me pasa atrás Entonces hay que ser Un poquito más agresivos ¿Vale? Hay que ser un poquito Más agresivos Por ende Yo me tiro por aquí Para intentar Descomponer El equipo rival Pero lo hace muy bien Tinkeso Porque yo escuché Que decían Focus a la colette Focus a la colette Focus a la colette Y me reventaron Disparándome todos a mí Que es lo que tenía Que hacer Tinkeso Pero también me acuerdo Que SK aquí me dijo Trevor tranquilo Trevor tranquilo Tenemos presión Tenemos presión Puedes subir ¿Sabes? Porque mientras yo Espérate Que tiro hacia atrás Que tiro hacia atrás Un momento Aquí yo morí Pero SK Pedro y Kaos Supieron aguantar Súper bien la presión Dos contra tres Como veis Yo estoy muerto Dos contra tres Pero mirad Como aguanta SK Por lo chetado Que está al poco En ese centro El Kar Que ahora no le sale También la jugada Pedro que muere Pero estamos dos contados Entonces podremos hacerle El aguante Y ya hemos conseguido Darle vuelta al marcador Y ponernos por delante Lo que no permite A Team Que es sorratear O sea No pueden hacer Lo que hicieron En la primera partida De defender Aquí saco Otra ulti Pero soy listo Y me espero Vuelvo a jugar Refuerzo de salud En esta partida Velocidad y salud O sea Yo soy un tryhard Del refuerzo de salud Lo juego tanto en gemas Con booster Lo saco aquí en coleta Aunque el de daño También está muy bien Pero fue muy Pero que muy útil Pedro que ahí La lía Muere Pero yo sigo vivo Haciendo presión 43 a 65 Vamos ganando Vamos ganando Y saco otra ulti Como me gusta jugar La colete Me divirtió Que flipas Jugarla Chavales Aquí rasco Un par de básicos Aquí intento Rascar un par de básicos Fallo ese básico En el card Que hubiera sido Bastante clave Pero aún así Mi equipo le defiende La ulti de Pedro Que no acaba de conectar Por culpa de la velocidad De esa max Pero de momento Deberíamos de ganar ¿No gente? ¿O qué creéis? Si no 33-53 Pero cuidado Porque quizás nos hagan Un push Saco una ulti 14% en la caja De Team Queso 8% 3% 0% Conseguimos tirar la caja Y ganarle 3-0 a Team Queso Que la verdad Que habla muy bien De ellos Que para igualar El partido Pusieron a jugar Al entrenador Porque no tenían por qué Podrían Nos hubieran destrozado Que flipas Con los otros Con los tres jugadores Titulares y profesionales Pero bueno GG Me divirtió mucho Volver a los escenarios Y nada Ahora tenemos Una mini pequeña entrevista Y ya despedimos el vídeo Así que ahí veis A los A los TQ Players Y TQ Coats Que es por ahí Y ahora tenemos Una entrevista final Ahí Felicidades chicos Ahora os vamos a entregar Vuestro premio ¿Cómo os sentís Después de todo esto? Empezamos por Caos Que es el que no Mirad lo que dice el Caos La verdad que bastante fácil Nos da que jugar El resto de jugadores Pero bueno El chaval A ver Caos Caos Esa no es la actitud Eh Muy bien Juego por parte de todos Y un placer Haber vuelto a jugar Con Trevor Y sobre todo Con Pedro Y sobre todo Con Pedro Muy divertido La verdad que muy muy divertido Eh Muy divertido jugando a los chicos Agradecemos que haya jugado Dance Hoy se me hagan igualmente Pero bueno Nada me lo he pasado muy bien La verdad lo he echado mucho de menos Esto es algo que Que me encantaba desde siempre Esto era lo mejor Los eventos presenciales Conocer aquí todo el mundo Y sentir la La adrenalina de estar en un escenario Así que muy contento Y aquí gente Nos dieron El El premio Mil euros A dividir entre nosotros tres Así que let's go Pana Pana Pana